pues amigos bienvenidos a esta nueva etapa de la simulación de canal 49 vamos a conocer aquí en youtube el madden 22 no nos vamos a rifar contra los cargadores de los ángeles el día de ayer hice mi primera transmisión en twitch por si alguien no lo vio ahí ahí en el link del vídeo bueno la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que puedan suscribirse también a mi canal de twitch donde voy a estar haciendo estos streamings no jugando en vivo jugando los juegos de pretemporada los de temporada este y también voy a hacer algunos juegos en línea y también si alguno de ustedes juegan play 4 y se quiere aventar una partida con un servidor pues ahí estamos no yo estoy en voy a estar en línea como c de canal 49 oficial 49 oficial pero vean aquí está ya la presentación del madden 22 no ya sabemos quiénes son señor patrick mahomes y tom brady los que escogieron en esta ocasión para la para la portada del madden o ya saben que siempre nos ponen a cada personajillo pero bueno vamos a darle vamos a ver de qué se trata esto vamos a ver qué tal está el madden 22 ya ayer les digo vimos la primera revisión nos aventamos unos partiditos me aventé dos juegos uno contra los cargadores que es este pues el juego de este domingo el día de mañana del segundo de pretemporada y luego no me quise ir con la porque perdí debo decir que perdí pero no me quise ir con la derrota entonces me aventé otro a petición de todos los que estaban ahí por conectados viendo los gameplays que estuvo chido no porque también estábamos ahí con la sesión de preguntas y respuestas estuvo chido estuvo chido interactuar con todos ahí con toda la banda en vivo pero el segundo que mente con fue contrasear y gané entonces este aparte pues estoy probando novatos entonces me voy a volver a aventar el juego aquí para ustedes en youtube para la simulación de youtube que ya posteriormente pues estaré haciendo la misma simulación del del twitch y lo estaré subiendo acá también en youtube para los que no no le agarren toda la onda al twitch y que no se quieran suscribir que yo los invito a que se suscriban la verdad es que los streamings están bien chidos este se ponen buenos están interactuando toda la banda y ahí me voy a aventar dos tres jueguitos seguidos no que es lo que voy a estar haciendo me voy a dar mis mis chances y les voy a estar avisando este cuando haya 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 juegos pero bueno por lo pronto aquí vamos a aventarnos este juego contra los contra los cargadores de los ángeles ahí están no que es nuestro siguiente juego de pretemporada y vamos a más o menos a seguir en la dinámica de del señor shanahan este en esta dinámica de jugar dijo que el primer cuarto va a jugar garópolo el segundo cuarto lo va a jugar troy lance y después va a meter a su stufffield este vamos a tratar y siguiendo más o menos lo que yo pronostico que van a jugar como como van a jugar este este fin de semana este saber cómo nos va vamos a a darle y vamos a ver qué tal se ponen los fregadasos en este partido este entonces estoy como twitch.tv diagonal canal 49 todo junto en minúsculas canal 49 así estoy en twitch y ya saben que aquí en youtube aquí ando haciendo mis simulaciones los sábados ya lo voy a hacer los sábados un día antes de los juegos si jugamos en sábado los viernes si jugamos en jueves los miércoles y si jugamos el lunes los domingos entonces así vamos a estar haciendo las simulaciones y los streaming en twitch van a ser ahí les voy a ir avisando pero voy a procurar estarnos haciendo los viernes que es cuando tengo más tiempo pero bueno aquí ya está la presentación señores vamos a ver contra justin hebert joey bossa y por ahí anda ya también un club también por ahí anda este con el insi al centro no ya vimos que se que se armaron que se rearmaron los los cargadores sobre todo la ofensiva y acá ya saben la que está warner kittle bossa garópolo monster apenas estaba leyendo que salió lesionado digo samuel de un glúteo y eso ya de veras ya no sé ni qué pensar son pésimas noticias muy malas noticias perdón pero en fin vamos a ver qué tal se pone este partido vamos a intentar ganarlo vamos a ir haciendo sus decisiones quiero ver a fangas hermano a varios por ahí vamos a ver qué tal vamos a empezar las acciones vamos a empezar pateando este a este del mundo y le doy también quiero verlo alfredo gutiérrez no aparece por si se lo preguntaban pero gutiérrez no aparece aquí en el juego supongo que después en septiembre se actualizará el roster y si elfredo logra estar en el practice squad a ver si lo meten yo lo dudo pero bueno vean aquí los números del año pasado 4.336 yardas 31 touchdowns 10 intercambios en su año de novato ahí les encargo vamos a ver qué tal viene primera oportunidad 10 yardas para avanzar para los cargadores desde la yarda 25 saldrá su drive en formación abierta gemelos de ambos lados un solo corredor al lado de hebert hasta afrontar aquí no en el pase aquí completo rápidamente y ahí está creado rápidamente con jacuys guitar que ya ahora trae el 26 bueno que traería si no estuviera lesionado a entonces creo que esta va a ser una de las primeras sustituciones que voy a hacer la información pesada y el engaño se le trago warner y completo el pase pero para muy poco yardaje tres yardas nada más vendrá segunda oportunidad y siete ya nos vamos a ir a disparar mis backers no quiero que lo hagan es ahora sólo voy a cargar un 4 y el pase aquí se cruzado con quien fue con williams entonces es completo y se sigue moviendo la ofensiva de los cargadores que les repito en el en el en el en twitch me ganaron así que espero que aquí en youtube no me ganen yo tengo castigo hay un castigo y no se deja taclear un castigo yo sí tengo que hacer un holding de la ofensiva holding de la ofensiva holding de la ofensiva lo acepto obviamente y vamos atrás 2 y van para atrás los 2 2 2 2 2 cargadores viene aquí primera y 16 señores primera y 16 y la corrida y a donde fred warner ahí está el hombre de los 90 millones de dólares en la tacleada rápidamente no avanzaron absolutamente nada absolutamente en nada vamos a concepto vamos a jugar cover 3 vamos a jugar las bandas por ahí este ayer este un carnal ahí en twitch me daba este tip cuida las bandas cuida las bandas pase al centro cuida las bandas pero tiraron al centro para un buen yardaje fueron seis yarditas tercer ahí tercer ahí tercer ahí este 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 un sombre salado de Herbert este pase pantalla pero ahí llega rápidamente quien Jason Burrett y hace esa alza here en la tacleada y la la defensiva titular ya detuvo a los cargadores en la yarda 49 ahí viene el pase pantalla pero no llegó a no reaccionaron rápido nuestro linebacker y nuestro esquilero y hasta ahí llegó bien por los Niners vamos a tener nuestra primera ofensiva con el señor Jimmy Garoppolo de nuevo dijo que Garoppolo va a jugar en el cuarto que Trey Lance el segundo y vamos a intentar hacer algo parecido aunque con 1.49 pues sería muy poquito lo que fue Garoppolo vamos a ver sus números del año pasado muy 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 pobres 94 de 140 completos 1096 yardas 7 touchdowns por apenas o 5 intercepciones por apenas 7 touchdowns pero este es un año nuevo así que vamos a esperar lo mejor del señor Garoppolo vamos a esperar que lo haga bien este año y pues a confiar a confiar en Garoppolo a confiar en esta ofensiva a confiar en este equipo primero por nadie y ya al avanzar van a empezar por aire y ahí viene el pase rápido con George Kittle George Kittle que no fue una tacleada jala jala y bien es tacleado pero ganó como 5 o 6 yarditas 5 yarditas muy buenas segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar está cerrada la defensa de los cargadores pero no importa por aquí va por el monster jala jala y hoy fue tacleado se quedó a una sola yarda tercera oportunidad y una yarda por avanzar vamos a vamos a intentar correr ya saben con mi favorito señor Kaljuszczak la voy a descarar pero la voy a cambiar de lado porque ya ven que hay hay más chance de correr y aquí Juj Juj por el centro bien rompió bien rompió bien la línea de 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 golpeo y gana 5 yardas para el primer inglés está acabando el primer cuarto shanahan ahí barbón ok ayer me decían también que que shanahan este cuando se quitó la barba que la barba como que le trajo mala suerte a los niners yo no lo sé eso ay no pudo atravesar el hueco y no ganó absolutamente nada perdió una yarda se cerró la defensa de los se cerró la defensa de los de los chargers y con esto se va a acabar el primer cuarto señores nada para nadie en el primer cuarto del encuentro cargadores cero san francisco cero recordando aquel super bowl nuestro último super bowl el que ganamos con el señor Sid Young y compañía no aquel super bowl del 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 cuarenta y nueve diecisiete sobre los cargadores vamos a ver qué tal segunda y once por avanzar viene aquí se la entrega a Monster Monster el bloqueo bien Monster rompe por el centro jala y no sé si llegó no sé si llegó con el último esfuerzo ahí está primero y diez de Raheem Monster primero y diez de los 49ers ahí está shanahan shanahan barbón esta vez shanahan está barbón corrida pase ah de remote vean le cayó a Divo Samuel y hay un castigo ahí me parece que hubo una interferencia ah no hombre ineligible hombre ineligible de los Niners salió Lake and Tomlinson salió de la zona neutral y nos van a castigar y nos van a echar para atrás olviden borren esa recepción churra de 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 Divo Samuel primera oportunidad de ellas por avanzar trips del lado izquierdo hay Jixan y Samuel al lado de Garoppolo Monster de trampa solamente ganó dos o tres yarditas vendrá segunda y trece por avanzar segunda oportunidad y trece yardas por avanzar se mueve la defensa de los Chargers se mueve bien están bien parados vamos a ver si sale en el engaño de corrida y ahí está el pase al centro con Divo Samuel bien mira Divo el que hace rato se la robaron y ahí está completo en la jugada de play action el engaño de corrida lleva dos de dos Garoppolo y Divo Samuel primera recepción para 23 yardas y se siguen moviendo las cadenas bien se está moviendo bien la ofensiva de los Niners está moviendo bien se trata de atacar su habilidad ahí está ay no porque se frenó se hubiera seguido sus trayectorias Sanu se la lleva primer pase incompleto de Garoppolo no ha logrado nada segunda oportunidad y diez siguen siendo diez yardas por avanzar la defensa de los Chargers está cargada del otro lado y por aquí Monster explota el hueco tratan de hacer un corte y lo detienen pero primero y diez ya lleva treinta yardas en cinco acarreos promediendo seis yardas por cada vez que toca el olovoi del señor Monster estamos tocando la puerta nos estamos cercando ya a la pausa de los dos minutos viene aquí se la han entregado a Monster el Monster sale corriendo Monster intenta girarlo se perdió un bloqueo estaba jugando poder dos y me la tragué completita vamos a vamos a intentar y vamos a jugar por aquí segunda y diez por avanzar segunda y diez por avanzar segunda y diez por avanzar excelente recepción del señor cero miedo George Hill ya estamos en la yarda dos en la yarda dos de los de los cargadores vamos a preguntarle a Shanahan que podemos que podemos mandar aquí primero y gol primero y gol los 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 cargadores están muy pegados en la línea vamos a ver si están esperando el pase viene el pase y es completo con Mohamed Sanu touchdown 49ers touchdown San Francisco el pase ahí a la esquina no a la a la zona de la escuadra afuera fue como a la zona del flat prácticamente le llegaban a Gropolo aguantó bien y ahí el pase a Sanu touchdown de Mohamed Sanu y los Niners se van arriba en este juego de pretemporada seis a cero vendrá el estado el señor Roby Gold ahí viene y es bueno señores los Niners se van arriba siete a cero sobre los los cargadores Madden 2022 por ahí me preguntaban si recomiendo comprarlo la verdad es que miren si ustedes son de los que disfrutan de los nuevos rosters y de algunas novedades van si están contentos con el 21 y se bajan las rosters de la comunidad también se valen es como que lo mismo pero más barato entonces este la cosa es poder jugarlo pero a mí sí me gusta esto de estar comprando cada año el Madden porque es como una tradición para mí y me gusta sentir que sí juego con los verdaderos Hinden Allen en lo que va del gobo cero pases cero intentos para cero yardas lo hemos estado neutralizando quedan dos minutos tienen sus tres tiempos fuera los cargadores así que este pues vamos a ver vamos a ver qué qué es lo que intentan aquí los los chargers desde su yarda 25 tienen que recorrer 75 yardas en menos de dos minutos tienen sus tres tiempos fuera pero vamos a ver si lo intentan lo van a intentar aquí viene el pase rápido con con Williams nuevamente que ha sido el cabalito de pantalla nuevamente y se salió creo que si logró el promedio se salió tiene el reloj vean Hebert va de siete de siete catorce para Catocio y a las tercera y pulgadas los hombres ahí al lado de Hebert va ahí por el pase viene el pase cruzado y es con Keenan Allen ahora sí ya lo encontró en el momento que menos hubieran escribido en contra del señor Keenan Allen ven aquí las cargas sobre Hebert Hebert sale corriendo sale por pierdas y ahí está y es fútbol y la tiro adelante de Jimmy Ward y Jimmy Ward le pegaron a Hebert y la fomblea al señor Hebert quien fue el que le llegó no sé Jimmy Ward la recupera y recuerdo que Jimmy Ward ya tiene el número uno este año fue Yahweh Skitar es quien le llega fomblea el trabajo de los safety es que fue el blitz de los safety dio resultados y vendrá primera oportunidad y 10 yardas para usar para los Niners también con tres tiempos fuera este y uno 10 en el reloj creo que todavía podemos intentar algunas cosillas Garoppolo derecha para atrás le pegaron uy casi interceptado casi interceptado pésimo pase de la triple cobertura en un momento parecía que se abría el espacio pero tiró un pase demasiado para mí demasiado arriesgado no me diré yo pero bueno según la portería y ya nos vamos a el paseo el paseo pantalla mostrando acelera pero no alcanzan a taclear ya y perdió una yarda aquí vean New Ray Jr. es quien lo taclea y aquí pues va a ser una cuestión de intentar acercarnos más al menos para sacar tres puntos sigue corriendo el reloj no le quiero dejar tiempo a los Chargers por cualquier situación por cualquier cosa ahí está ahí lo encontró y ya les Mohamed Sanu ahora si tiempo fuera primero y diez señores primero y diez de los Niners ya estamos acercándonos ya estamos cerca de la zona roja en la yarda 22 más o menos quedó el balón y desde ahí pues todavía podremos intentar algo primero y diez señores por avanzar treinta y seis segundos eh dos hombres una lacerada dos corredores un baróculo se echa para atrás ahí está el pase rápido con Monster oh bien tronqueó bien segundo tiempo fuera bien ya estamos en zona roja estamos en la yarda 8 estamos en primer lugar en la yarda 8 eh parece que los Niners todavía pueden intentar sacar siete todavía podemos no pueden intentar podemos intentar sacar siete vienen las cargas sí señor ahí estuvo el Let's Go Niners Touchdown de Jimmy Garoppolo por pierdas vean nuestro el lance pero se aventó y touchdown touchdown je 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 touchdown de los 49ers ya le ponemos 13 a cero la actuación de los titulares señores en esta primera mitad excelente la segunda mitad vamos a jugar ya con sus plentes vamos a darle descanso a nuestros titulares y vamos a probar un poquito de Troy Lance de Trey Sermon que ya ha estado jugando aquí un poco de Talano Funga de este de 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 Justin no aparece tampoco este linebacker que también me gustó y Simba Webster tampoco está o no sé no lo he buscado ahorita vamos a buscarlo ahorita vamos a ver qué ahorita vamos a ver qué show viene el kickoff aquí y con 24 segundos y tres tiempos fuera ahora no sé si vayan todavía intentando los cargadores lo tomo no lo vamos a prevenir no este no sabemos que sean capaces entonces ahora si vamos a jugar no la formación nos aguantó preventivo no nos vayan a querer madrugar tienen 5 dobles gemelos vamos a cubrir las 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 bandas bueno Hebert se está buscando se está buscando viene el pase aquí a la banda y es el tacleo bien de Jason Moretti piden su tiempo fuera los cargadores bien defendidos 1 y 4 vamos a sonar las vamos a ceder las zonas cortas 1 pero nada profundo no queremos sorpresas 17 segundos viene el pase aquí rápido con Keenan Allen ya está en la tacleada piden su segundo tiempo los cargadores primero y 10 con 13 segundos se sigue moviendo bien esta defensa ofensiva de los de los chargers que pasa con la doble soltura y es Allen nuevamente y que más último tiempo fuera creo que ahora sí ya vienen los aves maría así que vámonos todos para atrás todos para atrás y a ver que hace Hebert va a tener que soltar todos los brazos viene Ford aquí también le llegaba a ver que nos va a soltar el pase ya con 4 segundos solamente intentarán ir a la zona profunda y por eso vamos a cargarle al señor ya bueno vamos a tener dos nuevos blocos porque vamos a cargar solamente con 3 y aquí viene el pase lo completa ya solamente para la estadística porque ahí estuvo Dante Johnson Dante Johnson increíblemente sigue en el equipo pero como se sacaba la primera mitad señores San Francisco ganando a los chargers 14 a 0 así es 14 a 0 sobre los chargers y las estadísticas nos están lanzando más una yarda más pero estamos corriendo ellos no han corrido absolutamente nada llevan cero yardas por tierra y un balón pero ya vean a Garópolo vean a Garópolo eh sacando la gasta ganándose el lugar demostrando porque es el titular de los Niners al menos en el inicio de la temporada vean con un con una mutación pospase de una por tierra creo que ya cumplió no vamos a vamos a hacer los cambios y vamos a hacer las sustituciones pertinentes es hora de es hora de jugar con los con los novatos es hora de darle chance a Troy Lance es hora de darle chance a Troy Sermon y a Wayne Galdman vamos a darle chance también aquí a a Charlie Warner no vamos a darle chance a los receptores vamos a sacar a Dimo Samuel y vamos a meter a Mohamed Sandu como el uno vamos a meter como el dos a a a quién será a Joan Jennings me está gustando Joan Jennings quiero ver a ah miren si está en Simba Webster lo quiero meter a ver Dimo Samuel ya está en tres ahí vamos a meter a a dónde está a no Jalen Hort no no quiero meter a Jalen Hort porque la verdad es que creo que ni siquiera va a creo que ni siquiera va a lograr el el roster final el señor Jalen Hort es una de mis grandes decepciones yo tenía muchas esperanzas en él este a quién metemos a Travis Benjamin mmm vamos a meter a Travis Benjamin como el tres y como el cuatro vamos a meter a ahí está Richie James bien ahora vamos con el a la cerrada vamos a descansar ya George Kittle vamos a meter a Ruth Willey y a Charlie Warner también serán las dos a las cerradas ah no el dos vamos a meter a a Jordan Matthews que lo ha estado que lo ha estado metiendo mucho Shanahan lo está probando la línea básicamente no hay mucho que cambiar bueno aquí en el right tackle me gustaría poner al señor Aaron Banks vamos a ver qué tal lo hace no que está lesionado entonces pues no va a jugar pero bueno vamos a ver con los linebackers hace Salsahir mmm vamos a meter a Burgess no aquí en medio vamos a dejarlos a estos dos estos dos están bien a Warner y a Greenlow estos son estos son bestias que aguantan a Jason Barrett vamos a cambiarlo por eh Ken Webster ya lo cortaron y aquí sigue apareciendo pero bueno vamos a meter a ay perdón eh a The Mother Illinois como el número uno y vamos a meter a como el número dos a Ambre Thomas van a ser nuestros esquineros titulares eh el safety vamos a dejar a Jimmy Ward y el strong vamos a meter a Talano Ofanga este señor que me encanta como está jugando pateador obigol el kick returner aquí si vamos a cambiar a Richie James por Simba Webster me gustó como lo hizo el punt returner Brandon Ayoub que está ahí mmm no vamos a ver a Travis Benjamin que Talas regresa y ya ya tenemos a nuestros cambios y vamos a iniciar la segunda mitad señores ya con suplentes vamos a jugar ya con suplentes es Simba Webster hizo muy bien las cosas de el juego aquí buenos cortes y ganó una yardita más de las normales se me costó la 26 buen regreso de Simba Webster proveniente de los carneros yo no lo tenía en mi radar y habían venido a los carneros ahí viene ya el señor Trey Lance señores primera aparición oficial ahora sí ya ya no ya no ya no ya no este ya no eh creaciones mías de franchise ya es Trey Lance en Madden 22 señores y viene aquí la Power Ranger entrega aquí a Monster Monster que ya yo lo había sacado pero lo sigue metiendo a jugar y ahí está Monster ganando tres yarditas siete yardas perdón segunda oportunidad segunda oportunidad y tres yardas por avanzar viene aquí trips del lado izquierdo Lance echa para atrás echa para atrás está buscando ahí está ya lo encontró ay no tenía Monster y alcanzó a llegar el defensivo primer pase del señor Lance incompleto tercera y tres por avanzar y de aquí Lance Lance echa para atrás echa para atrás está buscando receptor y va a utilizar las piernas su arma su principal arma vámonos y ahí está primer diez con el señor Lance algo que no puede hacer Garopolo una de las armas que sí nos va a dar el señor Trey Lance primera corrida quince yardas como no ahí está ahí está y se la entregan a ahí está Trey Sermon Trey Sermon va jalando sigue jalando sigue jalando se escapaba el señor Sermon vean buen primer acarreo del novato Sermon también y ya llevamos 49 104 yardas por tierra vean a mover esas cadenas se la entregó el señor Sermon y ahí está vean un tantito más se aguantaba y no se caía se podía haber escapado sí le falta la aceleración de entrada debo decirles que sí le falta la aceleración de Monstert en el videojuego pero bueno ya fue un una buena primera intento aquí vamos a ver la play action con el señor en Trey Lance y aquí le engaño ahí está completo con Ross Willey Ross Willey que rompe un tacleo se quedó croca una yarda se quedó una yardida a pulgadas de 1 y 10 ahí está segunda y pulgada señores vamos a ir con toda la fuerza está poder a poder de poder a poder está esta jugada ahí están los bloqueos los bloqueos Trey Sermon bien Touchdown Touchdown 49ers Touchdown Trey Sermon por tierra ahí está estrenándose de novato a novato Touchdown del señor Trey Sermon por la vía terrestre con los bloqueos ahí estuvo Laken Tomlinson eh no estoy intentando jugar con la línea oficial de jugar solamente metí a Aaron Banks fue el único cambio que hice pude haber metido a otros pero la verdad es que quiero que que le den un poquito más de protección a Lance de lo que vimos en el primer juego la verdad es que no tuvieron nada el extra de Roby Gold como es de costumbre es bueno por el centro 21-0 San Francisco arriba de Los Ángeles en este nuestro segundo juego de pretemporada ahí está felicitando a todos vendrá el kickoff del señor Mitch Wichinowski no tan duro para que haya un regreso y yo espero que si haya y desde la 25 vendrá el señor Justin Hebert a la sección vamos a ver algunos defensivos nuevos también Kinnan Allen una sola recepción para en un paso para no viajar de todos los que pensé que ese dato era para Kinnan Allen solamente fue uno y me confundí ahí del jugador vamos a ver que nos manda el disparo de los efectos fue en la onda y aquí viene ahora O'Fanga al disparo O'Fanga y Warner vean ahí está Nick Bossa Nick Bossa señores deteniendo al corredor para la pérdida de una yarda tienen los Niners tienen los Niners tienen los Niners vean hay que ir sobre ellos hay que ir sobre ellos vamos a cambiarla nuevamente vamos a flipiar ahí está vamos a cargarle con Kinnou Kinnou ahí lo detuvieron pero es Warner quien hace el ataque Leadan ganó 4 yardas ganó 5 yardas tercera y 6 tercera oportunidad y 6 yardas por avanzar una yarda tiene tantos aquí el pase rápido oi si fue completo con Cook venía la presión de Ford pero alcanzas a lanzar el pase Herbert que solamente llegó un pase incompleto para 107 total yardas de las ofensivas que nos llevan 103 por pase ya lograron una vez más por tierra no habían corrido nada en la primera mitad y aquí se están intentando mover el balón y los QBs love to make that easy throw y they hopped up there y aquí el JV señor JV ay señor JV completo con quien es este si es Kinnou Kinnou Allen con 13 por 15 me hago bolas y ya fue su segunda resolución de Kinnou Allen para los primeros totales 1-1 que más señor ehm Kevin Williams nuestro tiburón nuestro shark vamos a ajustar la defensa no me gustó lo que estoy viendo bien ahí está quien es Arik Armstead señores Arik Armstead con la taquilla así me parece que está muy bien planeada de esa manera vamos a ver dos hombres atrás de Hebert y ahí se la entrega al corredor y ahí está Flanningham Falls me parece Alex Burgess Jr. ya fue cortado pero aquí lo metimos viene tercera y ocho tercera y ocho por avanzar señores se acabó el tercer cuarto no dio para más fin del tercer cuarto estamos ganando veintiuno a siete sobre los cargadores de Los Ángeles en este segundo juego de pretemporada en el pronóstico de canal cuarenta y nueve y vamos a ver tercera y ocho tercera y ocho por avanzar formación abierta no tiene ningún solo todas estas formaciones cargadas de pase completo con Allen en el centro cubriendo las bandas pero me completaron completaron por el centro y ahí estuvo Fred Warner quien más quien más va a leer esto señores quien más están avanzando bien los cargadores en este drive viene Kinglow y le pegó bien la monstruosidad de Kinglow vieron botó al inero y planchó a Hebert y cinco yardas para atrás ahí no más vamos a ver vamos a ver la repetición porque se va a andar como allí aplastó a los dos veanla yo eso es lo que espero ver de Kinglow este año esa brutalidad de la que muchos han hablado que sí se le vio en el colegial yo honestamente el año pasado no le vi mucho al señor Kinglow pero este año este año podría ser bueno tópala ahí está se comió el engaño y en la captura de Ken Webster creo que es que también lo cortaron tercero y veintiuno señores la defensa de los Niners creciéndose y creciéndose en serio es un hombre muy malo los Chargers están en tercero han sido perfectos cuatro por cinco a este punto esto será tercero y siempre una pistola de la pistola Jimmy Ward llega con quien ahora en el pase completo pero no fue suficiente para el primer diez se van a quedar con seis yardas y van a tener que conformarse con tres no sé si se la vayan a jugar ahí está ya la fiestota del lado de los Niners y sí es correcto se la van a jugar los cargadores ya no es más que puedan hacer Rufanga ay no puede ser sobre Rufanga y ahí se va a burlar de él touchdown con Keenan Allen fue a la zona profunda Rufanga ahí estaba intentó detener el pase pero lo completaron ese no es ese no es Trey Lance jajajajaja ese se parece a mí jajajajaja pero bueno creámosle que es que es que es Lance creámosles que es Lance vean a Rufanga intentó ahí uno contra uno contra Keenan Allen pero nos quemó ah bueno de modo fue la del honor para los los cargadores en una cuarta ya no tenían nada que perder tenían que arriesgar y el extra es bueno 21 a 7 el marcador vamos a ver otra vez a Simba Webster como regresa la patada este juego ya lo están metiendo en la congeladora nuevamente parece que ya está voy a probar y 10 yardas para avanzar no me gusta lo que estoy viendo me gusta ahorita a ver a ver segunda y 16 Lance llama el correo caerse la entrega es la YouTube con Mohamed Salud y no a ningún lado no ganó nada dos yardas tercera y catorce vamos a tener que buscar por Airen lo que no hemos podido hacer por tierra pausa de los dos minutos el juego está a punto de terminar señores estoy todavía tratando de hacer algo con el señor Treilas que aproveche sus oportunidades ahorita que ahorita que tiene chance porque este yo dudo que lo veamos mucho al menos en el inicio de la temporada los primeros 5 o 6 juegos dudo mucho que que veamos a al señor el señor el señor el señor ahí está el pase con Rosely bien señores completo lo que me dio a abrir a George Kittle a la banda fue descongestionar un poco la zona del centro y bien por el señor 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 en paz es completo con Mohamed Sanuq que se ha vuelto su arma preferida de veras quiero ver si está Trens Sheffield déjenme ver de veras se me estaba olvidando el señor vamos a ver si está por ahí no 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 como no se me ocurrió vamos a ver si está en Trens Sheffield porque si lo quiero meter al menos como 3 a ver si está Sheffield Sheffield ah no está Trens Sheffield vean no aparece Trens Sheffield ya hasta la actualización de septiembre yo creo que me va a aparecer pues ni modo seguiremos jugando con estos es que no aparece porque todavía oficialmente no es parte de los 49 se está se está ganando un lugar y es completo de rebote señores de rebote no hay que meterle show al juego sino si no como nos divertimos y nos emocionamos 28 a 7 28 a 7 para los Niners excelente viene aquí el kickoff vamos a buscar que otra vez la regrese a ver si si la regresa no la ha regresado de hecho la vez pasada no la regresó a ver si en esta sí se anima a salir y si se animó sale y ahí está es lo que quería era plancharlo bien Flanningham Foles planchando el regresador de los Chargers para el regreso sola de 22 yardas la ofensiva de los cargadores todos el lado izquierdo los cerrados el lado cerrado ahí bien defendido la Nick Bossa pateado se pase bien por Nick Bossa bien por Nick Bossa segunda y diez la defensa brutal la defensa brutal la se quiere ir sobre el gar nariz tranquilo aprovechando que va a centrar el galón no tiene muchos tipos de rachas vámonos fómbol fómbol y la tiene quien Nick Bossa Nick Bossa touchdown señores que baile Nick Bossa que baile el oso ahí está cual rodilla lastimada ahí está touchdown de la defensa touchdown de Nick Bossa quien le pegó default y gana Nick Bossa ahí vámonos iba a empezar a bailar cuando le llegan pero es touchdown ja ja y bien por los Niners bien por esta defensa que ya le estamos ganando a los cargadores 34 a 7 en el extra de Robigold y es bueno por el centro señoras señores 1'34 en el reloj solamente un tiempo fuera para los cargadores 28 puntos abajo esto ya está más que cocinado con titulares y suplentes eh ahí nomás la defensa jugando por nota por nota viene aquí el kickoff del señor Michinowski y nuevamente vendrá al regreso y vamos a buscar matar a este oh que bien un golpe de como un hostil no estaba en el ruenzo perdón a ver si ya se fue este bueno vamos a seguir cubriendo los primeros lanz aronset está ahí firmeando con con Warner vamos con Ford ahora segunda y tres por avanzar me gusta jugar por los frontales no sé si se han dado cuenta porque yo siento que el éxito de todas las defensivas vean que mal pase Bosa no dejó salir al receptor tercera y tres el éxito de toda eh defensiva nace la presión al correo todo lo demás ya es consecuencia de pero bien por los Niners estamos jugando muy bien y el equino aquí ahí ay completo no puede ser estaban Jimmy Gordy estaban Jimmy Gordy de Ford un segundo no recuerdo mal pase mal pase bien mal pase bien definido eh segundo y diez por avanzar ahí estaba creo que era Berretti Jimmy Gordy no sé si Jimmy Gordy puede ser que se la haya llevado a vería pase pantalla pero no gana Ford bien De Ford a donde la segunda captura para De Ford señores la anterior de un fútbol y está ahí quejándose los cargadores están teniendo éxito a donde vamos ahí abajo señores al medio es justo en el medio campo en la tercera oportunidad con 15 yardas por avanzar y sin cambiarla queremos que dispare el safety pero queremos que dispare no puede ser otra vez Ufanga brincó antes ya me han completado drives largos con Ufanga dentro del campo me he equivocado se ha equivocado él que se la va a pasar bueno aquí quedó aquí quedó se la va a pasar una más se acabó y los Niners se llevan el partido 35 a 7 sobre los cargadores de Los Ángeles pretemporada de la semana 2 de la pretemporada de la NFL espero que les haya gustado les repito que ya estoy en Twitch ya estoy transmitiendo ahí en Twitch voy a estar transmitiendo de repente les avisaré en redes sociales esténse pendientes ahí en Instagram Facebook en Twitter voy a estarles avisando cuando vaya a hacer transmisiones para que ahí nos veamos y ahí platiquemos mientras disfrutamos de algunos jueguillos de Madden y ya saben que el lunes la simulación no este ahí el lunes perdón el lunes el podcast hablaremos de lo que haya sido en la vida real el juego contra estos cargadores este y el jueves pues canal 49 normal ya saben 5.30 de la tarde siempre lo subo para platicar y dar más información acerca de los Niners eh canal 49 creciendo señores ya saben que está la opción de unirse al canal no hay los que quieran ser miembros del canal y ser parte de los fans dorados de esta plataforma pues ahí está la opción junto al botoncito de la campanita de notificaciones ahí está suscribirse o abajo si en sus móviles de suscribirse de canal 49 nos vemos en la siguiente cuídense mucho go Niners